Antes de la Navidad y el Año Nuevo, no pueden faltar las tradicionales posadas, pero de a cómo, de a cómo nos toca para armar este, ¿no? Pues armarla este año. Voy contigo, Abraham. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? Amigos del Auditorio de Imagen Televisión. Yuri, ya nos metimos aquí a la cocina de Doña Marina, aquí en Tlatil, con la colonia, en la alcaldía es Capotzalco, para preparar una posada. Yuri, ya, si estás planeando organizar una ahí para tu cuadra, pues mira, compramos piloncillo a 40 pesos el kilo, canela a 30 pesos, dos varitas de canela para ponerle sabor, jamaica para pintarlo, nos costaron 30 pesos 100 gramos, el tamarindo un cuarto 15 pesos y la ciruela pasa 25 pesos, Yuri, eso más o menos para preparar el ponche, pero obviamente también la piñata, que estas piñatas tradicionales de barro, de estrellas, nos costaron 80 pesos cada una. Se compraron dos piñatas para los vecinos de aquí de Doña Marina y también se compraron naranjas, jícama piñatera y caña. Acompañamos a la hija de Doña Marina y pues esto es lo que nos comenta sobre los costos, Yuri. Para el ponche, la jamaica, canela, ciruela pasa, manzana, el piloncillo, del ponche fueron como alrededor de 750 pesos. A piñata, jícama, naranja, caña, tejocote, 450 más o menos. Pues así es, Yuri, ya estamos aquí preparando ya el ponche. Si se quieren venir a dar una vuelta aquí en la calle de Lirio, en la colonia Tlatilco, Doña Marina nos va a decir estos jarritos en donde va a servir el ponche. ¿Por qué esta tradición, Doña Marina? Esta tradición la impuse yo porque quería ayudar a algo especial, no como siempre que son los aguinaldos. Entonces dije algo que les dure un poco. Y se me vino la imagen de un ponche con todo y jarrito. Así es. Entonces se prepara el ponche. Pues así es, Yuri. Aquí Doña Marina nos va a servir ahorita un ponche. Yo le voy a pedir a ver si me regala un jarrito para mí y a ver si te puedo llevar otro para allá al estudio. Y en la tarde, a las 8 de la noche, aquí en la posada, todos los que quieran venir a pegarle la piñata, Yuri. Pues ahí está. Pero tú te tienes que dejar puesto ese suéter, el Ugly Christmas suéter, mi queridísimo Abraham Nava. Y por supuesto, ese gorrito navideño, ¿eh? Estamos preparados para la Navidad, Yuri. Muy a loco. Y a pedir posada. Os pido posada. Qué maravilla, qué rico un ponche, cómo se me antojó. Gracias, Abraham Nava. Y un abrazo, por supuesto, a todas tus entrevistas.